Disculpe usted, le pido perdón, si le he dado motivos Ya lo entendí, que yo no puedo ser, ni su amor, ni su amigo Comprendí, que no me puede querer, y no estoy ofendido Le diré, que me duele saber, que a usted le sobra cariño Usted, me sabrá perdonar, por ser tan atrevido Usted, me sabrá perdonar, por lo tonto que he sido Disculpe usted, yo no quise ofender, con mi noble cariño Y le diré, mi experiencia total, muere junto conmigo Y usted, y solo usted, ha hecho que la quiera más, más chiquitita Arre Usted, me sabrá perdonar, por ser tan atrevido Usted, me sabrá perdonar, por lo tonto que he sido Disculpe usted, disculpe usted, yo no quise ofender, con mi noble cariño Y le diré, mi experiencia total, muere junto conmigo Y le diré, mi experiencia total, muere junto conmigo Música 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 Música